Hola, ¿qué tal amigos de Depor Perú? Les habla Antonio Echerniché. Vamos con información de hoy. Ante la denuncia de nuestro video ayer, Pedro Castillo es denunciado por omisión y falsedad ante el Ministerio Público. El periodista César Vignolo ha hecho pública su denuncia ante el Ministerio Público contra Pedro Castillo por falsedad en su hoja de vida. De acuerdo a la hoja de vida y declaración jurada presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el ítem Experiencia Laboral, solo figura como docente desde 1995. En la institución educativa, 104-565 Puña, Tacabamba, Chota. Sin embargo, ingresando a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, aparece que desde el 3 de julio del 2017 es representante legal, lisi gerente general del Consorcio Chotano de Inversiones Emprendedoras YOC Sociedad Anónima Cerrada, de acuerdo al Registro Único de Contribuyentes RUG 2060-25-1184, dedicada a la construcción de edificios. Lo más curioso es que en esa fecha, este maestro Chotano está liderando a nivel nacional una huelga magisterial contra el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que reclamaba elevar las condiciones laborales del magisterio, la cual se desarrolló desde el 15 de junio hasta el 2 de septiembre del mismo año. De acuerdo a la información oficial, tiene un préstamo de 30.000 soles en el Banco de la Nación y movimientos bancarios por más de medio millón de soles. ¿De dónde sacó medio millón de soles Pedro Castillo? ¿De dónde lo sacó? El periodista César Alfredo Vignolo publicó esto. A través de Expreso, la Ley de Organizaciones Políticas, Ley número 28094, señala literalmente en el ítem 23.6 lo siguiente en caso de que se haya excluido al candidato o de que haya transcurrido el plazo para excluirlo, y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público. Creo que más claro es imposible y quiero pensar que el Jurado Nacional de Elecciones actúe de acuerdo a ley, no hacerlo lo hace cómplice. Bueno muchachos, ¿ustedes creen que Pedro Castillo tenga más dinero guardado? Porque de verdad yo ya no le creo nada a Pedro Castillo. Era un humilde campesino con un sueldo de profesor nada más, y ahorita me sale con una gran empresa y medio millón en movimientos y 30.000 soles de préstamo. Bueno, no sé. Y si no es de la empresa, ¿de dónde proviene tantas altas cantidades, señores, de dinero? Podría ser también alguien del exterior que esté financiando su campaña política. ¿Cómo un humilde campesino con solo un salario de profesor sea casi un millonario? Y con una gran empresa, respondan en los comentarios muchachos, y expliquen lo que a ustedes se les viene a la mente. Dios los ilumine y Dios los proteja. Hasta luego, hermanos.